¿A poco estabas trajardeando? No, todavía no. Apenas, vamos a empezar a trajardear. ¿Dónde quieren caer? A ver, dentro de zona que está chido. Laboratorio, laboratorio. Sí, sí, sí. Esa es mi main. ¿En medio? Sí, vamos por este buntil. ¿Qué edad, no? ¿Una tienda o qué? Hola, bestia. ¿Estás jugando en neutral? Sí. Caes sin paracaídas de chill. Tranquilo, men, ¿no? Me mato, me rompo las patas ni que fuera Apex. Es, güey, por eso me esperaba, güey. Sí. Apenas te tiras, ¿no? Se congela un poquito. Sí, güey, sí, güey. No mames, Caima. Vienen unas zorritas aquí, ¿eh? Y no hablo solo de nosotros. Ya, ya, mame. No mames, mames. Pinche en eso. No mames, que lo que me dieron fue una pinche pistola, loco. A mí también, me tengo una pistola. Sí, sí, ¿no? Yo traigo una real. ¿Pero acá hay gente con ustedes o no? ¿Me tocó lonche naranja? A mí, no. Pues yo sé que había escuchado a gente, pero ya no sé qué pedo. Sí. Yo también los escucho. Oh, los escucho, los escucho a usted de mí. ¿Habla un poco aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Max, ¿qué onda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cállate el plomo en los hielos? ¡Ey, por favor! ¿Dónde está conmigo, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me salvé la vida, meh. Ayúdame por mí. Tengo una... Tengo otros conmigo ya. Están sin placa. No tengo balas. ¿Y la mochila de este estúpido? Es español, Vicky. Por enfrente de la puerta, la puerta. ¿Qué dices, perra? Dos. Ay, me explotaron la jeta, men. Buena, buena. ¿Qué pasó, Vicky? Suck my dick, bitch. ¿Va a comprar uno a B? A ver, a ver. Sí, sí, sí. Alguien cayó por acá. Voy a agarrar al bounty. No tengo balas, loco. No tengo pinches balas. Oigan, necesito balas. Voy a lootear de AR. ¿Dónde estás? A ver, voy. Ah, a ver, voy. Quítate, Luna. No, no, no. No, gracias. Ay, ahí vas. Pinche puerca, desgraciada, güey. ¿Qué vas a soltar? A ver. A mí ya tengo C30 más. Qué la chingada. Pinche Luna, güey. Estoy seguro que en estas casas hay gente. ¡Vamoooos! Ese chopper no es de bots, eh. ¿No? Oh, shit. ¿Neta? ¿Y el otro? El uno aquí a uno. ¿O sí es de bots? No, porque sí me salió placa de azules de cara, ¿no? No, pero sí traen placas los bots. Si lo tiras solo no salen, hombre. ¿Se están yendo? Nada, soltaron a los bots. Ah, subiendo hay un bot ahí, eh. He de rodar a los botes y los skins. Y abajo también. Puro bot arduo. Primo aquí. No, no, a ver, hay un chingo del año. ¿A cuánto hay uno al fondo, creo? Sí, tengo un bot. Oye, hay un perro aquí, güey. What the fuck? Son como... Atrás de ti, atrás de ti. ¿Cómo es, güey? ¡Ah, la birra! ¿Qué pasó, apa? Me hizo mierda estos dos, güey. Pero abajo no son bots, güey. Un camión a la derecha. Pero sí son... Sí son pendejos. ¿Así derrope uno? ¿El de arriba? Bueno. ¡Uy! Estaba hecho cagada. ¿Eso es un bots o no? No, 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 no. ¡Uy! Estaban hechos mierda, men. Sí, sí, yo bajé a dos. Crackeado. Mira, se cayó. Ay, lo hubiera... Se bajaron aquí enfrente. Uy, men. Esto ya nada. Ya lo veo a la otra. ¿Se metió o qué? Enfrente, güey. Trabajaron aquí enfrente. Ya lo bajé, ya lo bajé. El de aquí, ya lo bajé. El de aquí, ya lo bajé. Y sigo avanzando. ¡Hata! No puedo trepar. ¡No! ¿Qué pasó? Este es el último. Vente, vente. Hay que hacerle tibak. Hay que hacerle tibak. ¡Hola, pa! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ah, es un bot, güey. Encuérdate y te dejamos vivir, güey. ¿Cómo ves? Es ping. Te dejamos revivirte si tiras todo, güey. ¿Qué traes? ¿Qué ha tomado? Le voy a poner una que me ponía yo. ¡Bestia, güey! ¡Bestia, güey! ¡Toxicidad fuera! ¿Quién ha...? ¡Ay! ¡El pinche Luna, güey! Ahí está el tiempo. Me ha bajado a mí y hay uno. Lo van a empujar. ¡Ay! Me está disparando el otro estúpido, güey. Me ratio. ¡Uy! No sé cómo lo mate. ¡Qué rey de Luna! ¡Hay uno aquí! ¡Ay! Siempre me equivoco de granada. ¡Está recargando! Me cuento que no tengo placas, ¿sabes? Para mi volante. ¡Shh! Me cuento ahí una a la izquierda, ¿eh? En la tienda. ¡Pinche rata campera, la verga! ¿Hay un bato hasta arriba o...? Ah, nada. ¿Ese helicóptero es? ¿Ese helicóptero es? Ah, creo que fue Luna. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, está roto! ¡Uy! ¡Cómo se cagó! ¡Eh! ¡Cuidado, eh! Voy a aventar algo ese techo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero no me ha asustado! 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 ¡Uy! ¡Cayó un vergo de raza, loco! ¡Uy! ¡Cayó un vergo de raza, loco! ¡A tiro el de la derecha! ¡Un mal es toda la gente que hay aquí, wey! ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Una! ¡Una! ¡No sé, vi! ¡Mate al mío! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, ya tira uno, pero no! ¡Ah, no! ¡Ahí están corriendo! ¡El de atrás, el de atrás! ¡Está en one shot! ¡Está en one shot! ¡No, le pegué otra vez, pero no lo maté! ¡Los dos están en one shot! ¡Eh, stop running, bitch! ¿Por qué estás corriendo? ¿El helicóptero o qué? ¡Van corriendo un chingo, wey! ¡Ya van por el helicóptero o por los bots! ¡No, no! ¡No! ¡Se van a mezclar con los bots, wey! ¡Nada tontas! ¡Bajé a uno, bajé a uno! ¡Va por allá! ¡Ay, ese sí es real, eh! ¡No mames! Es que me asumo, me caquea el men, eh! ¡En la ventana! ¡No sé si ese es Goto o verdad! ¡Está en la ventana uno, eh! ¡Ahí hay uno! ¡Acá se mató! ¡Mekla, aquí atrás! ¡Ahí está su team! ¡Ahí está su team! ¡Ya los vieron! ¡Ya se fueron! ¡Uno se fue! ¡Pero el otro lo abandonó, eh! ¡Pero hay uno aquí arriba! ¡Sí, hay uno aquí arriba! ¡Ah, sí, de hecho! ¡Ay! ¡Es el que mataste, ya vi! ¡Uy! ¡Estas pistolitas también! ¡No, men! ¡Ah, sí, mira! ¡Están todos ahí! ¡Ahí salió uno, eh! ¡Voy por la puerta! ¡Voy a cansar, eh! ¡Lo piqueé por ahí! ¿Es esta casa o la de enfrente? ¡Es esa, es esa! ¡No, sí, es esa! ¡Toma! ¡No! ¡Va a quedar unos a revivir, eh! ¡Qué buena! ¿Ya? ¡Qué verga, men! Es que estas pistolas netas están bien rotas, güey. ¡Qué chingados! ¡Qué chingados! ¡Qué pedo con los cadáveres que hay aquí, miren! ¡Pinche! ¡Ahí vas, cabrón! ¡Cristian! ¡Gracias por el raid! ¡Uy! ¡Gente, gente, gente! ¡Hay gente de aquí! ¡Ahí enfrente, enfrente! ¡Está hasta en el baño! ¡No! ¡Holy shit! ¡Tengo una ofencia! ¡Se metió! ¡Sí, me estoy curando! ¡Tengo otro al fondo a mi derecha! ¡Ah! 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 ¡Casi rota! ¡Tira uno! ¡El otro bounty está en el loadout, güey! ¡Tira dos! ¡Ya, güey! ¡Me voy a meter a la casa porque... ¡Ay! ¡Afuera, adentro! ¡Afuera, adentro! ¡Afuera, adentro! ¡Afuera, adentro! ¡Ya voy! ¡Están tirados! ¡Están tirados! ¡Están tirados! ¡Están ahí! ¡Ay! ¡Me voy a curar! ¡Me voy a curar! ¡Me voy a curar! ¡Me he hecho unas dos plaquillas! ¡Sí! ¡Yo también me dio esa mierda de afuera a la explosión! ¡Están arriba! ¡Bueno, voy a tirar una! ¡Ah! 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 ¡Está en su techo, güey! ¡Le pegué a uno, eh! ¡Está acostadito! ¡Ya le quité placa hasta uno de arriba! ¡Y la otra putito! ¡Ah! ¡La verga, güey! ¡Está gritando un güey! ¡Alto! ¡Salta enfrente! ¡Salta enfrente! ¡Ah! 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 ¡Qué buena! ¿Dónde, güey? ¿Dónde? ¡Aquí! 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 ¡La bestia, güey! ¡Que me mata mi propio cluster, güey! No lo puedo decir en stream, güey. Dilo, men, sin miedo. Yo he dicho cosas peores, te lo prometo. Ha roto, ha roto. Tira uno. ¿Bueno? Atrás del camión. Al lado izquierdo. ¿Enfrente? ¡Ahí está! Rota, roto, roto. ¡Corriendo, corriendo, corriendo! Retiré, retiré. ¡Buena, buena! ¡Bum! ¡Ya valió, eh! Va a ir en la casa. Voy, eh, voy. Me voy a correr, me voy a correr. Hay uno rotoando en la casa, eh. ¿En la ventana? ¿En la ventana? Sí, sí, en la ventana. Sí, en la ventana. Lo puedo revivir. ¡Ay, güey! No se mueran. ¡Atrás de nosotros hay gente! ¡Ah, no! ¡Es este! Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. No va, güey. Me estoy recargando. ¿Dónde estás, perro? Estaban ahí. Ahí viene el man en carro. Ahí. ¡Tira uno! ¡Tira otro! ¡Tira otro! ¡Tira otro! ¡Tira otro! ¿Qué dijo? Sí, güey. ¿Y el del carro? ¿Era ese o...? No, no. ¡Este era otro camperito, güey! ¡Ah, una ratiña! ¡Patrona! Ok. Sí, sí, sí. ¡Hay gente, hay gente, hay gente! ¡Escucho algo! ¿Tiene la ventana? No tiene escudo, wey Tiene escudo Ay, eres tú, no mames El otro sigue adentro Lo estuneo, lo estuneo ¿Cómo subes en esta pinche casa? No mames No mames, no sé, wey Pues voy por las escaleras, yo también, wey Uy ¿Me disparó alguien más, eh? Enfrente, están cerquita En otra casita Bueno, lo jodió tu equipo, eh Me pegó un sniper por el puente a la izquierda Sí, ahí hay un team Sí, ahí hay Sí ¿La ventana? Oh, shit Pero también están ahí contigo, Vicky ¿Tampoco? Pero, ¿aquí todavía hay gente o no? Sí, sí, ahí había uno, por lo menos Acabo de ver uno en la ventana Ahí hay dos, aunque sea Ok, ok, ok Ahí había dos dentro de la ventana ¿Tienen que moverse a la bestia? Ya está ¡Sal, perro! Uy, atrás de mí, atrás de mí Acá, acá encontré Rota, rota, rota Rota, rota Oh, my God Don't kill set para rematar Falta uno, ¿no? Oh, my God Oh, my God Dos teams enteros, wey, va Miren el puente Pero el otro team, ¿dónde está? Allá Se lo remate, lo remate Hay uno cruzando, eh, por el agua ¿Rota, rota el del agua? Buena Nos queda un team entero, wey Un team entero, ajá Tienen que estar en el agua, wey No, no, en el puente hay uno En el puente hay uno, en el puente hay uno Sí No, 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 no Sin escudo, wey One shot, absoluto ¿Abajo? ¿Dónde, dónde, dónde? Un segundo De allá del puente también ¿Me pueden reír? Ustedes, júbganse, yo lo reigo, yo lo reigo No, 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 no ¿En el puente? Aquí, conmigo, conmigo, atrás Muerto, muerto Buena, buena, buena Otro, otro One shot, atrás Tienen dos snipers, tienen dos snipers Me auto-reo, me reo, me reo Es más adentro del puente Hay uno por aquí Nos quedan, wey Sí Sentó, sentó luego el pendejo Está one shot, está one shot en el agua Ahí está abajo, izquierda, eh Estoy esperando a que se asume el de abajo Una tirada Abajo, Arbiki Sobregan ustedes Ah, ¿Peddy, el equipo? Está aquí abajo, estoy seguro Pero aquí, eh Atrás, atrás, uno sale de la zona Un rato Al fondo, abajito de ti No, no, al fondo, atrás, atrás, atrás Aquí, al agua No lo veo A ver Mira, ese wey ¿Dónde está? Qué pedo, estaba aquí en el agua Se está riendo, mira Oh, shit Yeah, yeah Ay, hicieron, wey Hicieron 14x222 a la vez Yeah, got it going crazy Yeah, she says that hoe we meet again Wake up in the morning And the first thing I see is a text She's saying, what you doing? Are you free tonight? Around by 10 I told her we busy We gon' pick up right out where we left I don't wanna fuck up But I'm always caught up in a mess But let's just